Hola, esta es la cuarta entrega de la serie Mi Disco Favorito, donde yo le recomiendo algunos discos clásicos de todas las músicas de todos los tiempos. Bueno, hoy vamos a hablar del disco Echira, de la cantante canadiense Johnny Mitchell. Es un disco del año 1976, que cuenta con la participación de Jaco Pastorius. Esta unión entre Johnny Mitchell y Jaco Pastorius resultó algo realmente genial y maravilloso para la música, ya que son dos genios que han unido su arte y han tenido resultados maravillosos. Como se expresa en este disco de nueve temas que son todos maravillosos, como Coyote, Amelia, Black Crow, el mismo Echira, etc. Bueno, Johnny Mitchell, que es una cantante canadiense, como dijimos, también instrumentista, ha empezado dentro de la línea de lo que se llama folk. Pero esa música, digamos, en este periodo que nosotros vamos a comentar, parece haber quedado atrás, por lo menos en el sentido musical y no así en las letras. Ahora vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. Quería hablar un poquito sobre la tapa, como hago siempre, que se ve ahí que hay una carretera. Bueno, Echira, en mi idioma Islam, significa viaje. Y todos estos temas Johnny Mitchell los ha grabado en su viaje por la carretera. Una carretera que durante todo el disco va describiendo llena de espesa neblina, una carretera blanca donde se cruzan los animales, como el Coyote, y donde ella también hace un viaje interior. Este disco, bueno, es una obra maestra de la música, que la recomiendo, como dije, del año 1976. Ya Johnny Mitchell, un año antes, había comenzado, digamos, este viraje hacia lo que se dice jazz o jazz fusión. La verdad que la música de Johnny Mitchell en toda su carrera en general es bastante inclasificable. Está como folk, folk rock, jazz rock, jazz folk, jazz fusión, fusión. Bueno, lo que la hace una artista grande, ¿no? Porque cuando ya hay tantas categorías, no hay ninguna. No hay ninguna. Es el estilo Johnny Mitchell. ¿Sí? Y eso la hace genial. Como dije, un año antes ya comenzó con este disco que voy a mostrar, que se lo voy a mostrar en mi formato cassette. ¿Sí? Que es el silbido del césped en verano. ¿Hace cuánto que no ven un cassette? Bueno, este fue uno de mis primeros cassettes. Ya acá se cuenta con un cambio de sonido y con la presencia de músicos como Larry Carton, Víctor Fellman, que van a participar de Gira, y que son muy fundamentales en ese sonido. Todavía en este disco sin Jaco. Ya, entonces, como dijimos, con Jaco Pastorius vamos a tener este discazo que es Gira. Bueno, yo tengo la versión en CD en este caso. Ahora les voy a mostrar un libro de partituras donde se encuentran también varias fotografías de lo que ella acá ha expresado como artista que es su arte. Bueno, acá está la cubierta, que es la misma de la tapa del disco. Es una maravilla todo esto, ¿no? Miren, la fotografía. Bueno, a ver lo que puedo ir mostrando. No mucho, ¿sí? Así podemos ir mostrando otras cosas. Quiero que vean el arte, ¿no? La expresión, siempre en esa carretera blanca. Si se pueden detener, ahí en las imágenes. Bueno, cosas que estoy mostrando, como el cassette que mostré recién, o estos libros de partitura. ¿Qué quieren que les diga? Sí, está todo en internet. Pero la verdad que, bueno, contar con estas maravillas es donde a uno lo lleva más a querer todo esto que hace. Bueno, hay mucho acá más para mostrar. Acá está acá la contratapa. Esa contratapa también fue tapa de un disco recopilación de Johnny Mitchell de muchos años más adelante. Canciones de una chica de la pradera. Se usó esta misma imagen para ese disco. Bueno, todo ese periodo, periodo, perdón, que va entre 1975 con el disco El Sirvido del Césped en Verano y continúa en 1976 con El Gira y ya con Jaco Pastorius, digamos, en la formación, va a dar otros discos muy, muy interesantes. Todo ese periodo de 1975 a 1980 de Johnny Mitchell es realmente maravilloso y es mi periodo favorito. Sí, acá está un gran disco de Johnny Mitchell. Sí, un gran disco de Johnny Mitchell. Del año 1977 es este disco que es La Hija Temeraria de Don Juan. No me acordaba el nombre del disco porque no lo dice en la cubierta. Acá se los estoy mostrando en mi formato LP. Es el disco que le sigue a Shira. Y luego viene también el afamado y conocido, acá se los muestro en mi formato CD, Mingus. En homenaje al contrabajista fallecido, digamos, en ese año. Charles Mingus. Acá Johnny Mitchell ya empieza con su arte de sus pinturas en las tapas que van a aparecer también en discos posteriores de ella. Bueno, viene la obra maestra, otra obra maestra. Es muy difícil. Yo acá en el caso del disco que voy a mostrar, que es el disco en vivo Shadows Unlight, que se lo muestro también en mi formato de disco de vinilo, no sabía si elegir Ejira o Shadows Unlight, también como las obras maestras de ella. En realidad, bueno, tanto de Shira como Mingus, sí, son buenos discos de estudio. Shadows Unlight es un disco doble en vivo, donde todos estos años que estamos hablando están reflejados. Acá lo increíble es la formación de músicos con que cuenta, digamos, Johnny Mitchell para este álbum, que es doble, y que también está en formato de video. Vean esto en video porque es algo realmente maravilloso. Van a poder ver a un verdadero seleccionado de lo que se llama Jazz por esos tiempos, que está compuesto por la misma Johnny Mitchell y Jaco Pastorius, Pat Metheny, Laimeis y Donarias. Realmente es una formación de ensueño. Maravilloso, es una formación maravillosa. Creo que el baterista es Peter Ersteen, si no me equivoco. Puedo estar equivocándome con el baterista, porque, bueno, no lo chiqueé. Así que, pero bueno, la verdad que es un verdadero, verdadero seleccionado de músicos. Y el disco es una maravilla. Por eso, digamos, es muy difícil elegir un disco de Johnny Mitchell y solamente, yo estoy hablando de un solo periodo, entonces, que va entre el año 1975 y 1980, que es el periodo que se le llama de fusión. Bueno, espero entonces que les haya gustado esta recomendación de estos discos. Al igual que entonces, como hice cuando recomendé el disco de King Crimson, no solo estoy recomendando un disco, sino también estoy recomendando un periodo de esos grupos. ¿Sí? De esos grupos o de estas solistas, como es el caso de Johnny Mitchell. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau.